Hola gente, hoy les traigo esta receta de deliciosas hamburguesas veganas. Lo primero que vamos a necesitar es agua hirviendo, proteína texturizada de soya. Mezclamos los dos. Abajo les voy a dejar las cantidades en la caja de descripción de todos los ingredientes. Esto va a hacer que la proteína se hidrate y la vamos a dejar reposando por 15 minutos. Luego en otro bol vamos a mezclar avena, almidón de maíz, ajo en polvo, cebolla en polvo o en este caso cebolla deshidratada, pero cualquiera de las dos funciona. harina, salsa de soya, salsa de tomate, paprika, comino, sal y pimienta. lo incorporamos todo muy bien. Lo mezclamos con la proteína que dejamos reposar hasta que quede con una consistencia parecida a esta y lo volvemos a dejar reposar en la nevera por otros 15 minutos. Luego agarramos nuestras bolitas y las cosemos de lado y lado. Con esta mezcla me salieron 8 hamburguesitas. nada. programa de miite. , para las papas al horno y que dos papas agregué un poco de aceite de oliva, paprika, ajo en polvo, cebolla, sal y pimienta lo mezclé todo con mis manos lo coloqué en una placa de metal, la cual coloqué en el horno por 40 minutos a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit también caramelicé unas cebollas y cocine pimentones con champiñones y un poquito de salsa de soya para complementar luego arme mi hamburguesita a la cual le agregué la cebolla caramelizada, mostaza de Dijon, salsa de tomate, mayonesa vegana pimientos, tomate, lechuga y como ya no le cabía más nada, coloqué el pimento y los champiñones al lado y listo, quedó demasiado delicioso muchas gracias por mirar, hasta la próxima, suscríbete, dale me gusta si te gustó déjame en los comentarios, lo que sea que opinés gracias, bye